Aleluya, Dios bendiga a mi pastor, su familia y Dios bendiga a cada uno de los que están en la tierra de Jesús, Dios bendiga a los hijos que yo sé que siempre están ahí, porque cuando no estamos ahí hermanos, bueno, si los muchachos ven aquí porque vamos a estudiar un hermoso corto canto de oración y luego vamos a venir palabras de oración, todos los que estamos, Aleluya, sean bienvenidos cada uno de vosotros hermanos, como aquel que queriéndolo ser, no lo pudo ser, que Dios le bendiga también, Dios bendiga a los jóvenes que están en medio nuestro, Aleluya, y propugamos los hermanos, Aleluya, alabar al Señor, alabado sea Dios, Aleluya, ¿por qué amados hermanos? porque nuestro Dios es bueno y dice la palabra que para siempre es su misericordia, vamos a venir a leer las palabras en este canto y en ese canto vamos a orar a Dios, a poner sus manos de él, este hermoso culto, Aleluya, Aleluya, Gloria a Jesús, Salmo 7, 22, ¿lo tenemos? Amén, lo vamos a leer como está escrito, mis estimados hermanos, hablando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, la letra nos dice, yo me alegré con lo que me decían a la casa de Jehová, iremos, de nuestros pies estuvieron dentro de tus puertas, oh Jerusalén, Jerusalén, que se ha edificado como una ciudad que está bien unida entre sí, dice, y allá subieron las tribus, las tribus de Jehová, conforme al testimonio dado a Israel, para alabar el nombre de Jehová, porque allá están las sillas del juicio, los tronos de la casa de David, pedí por la paz de Jerusalén, sea prosperado los que te aman, sea la paz dentro de tus muros y el descanso dentro de tus palacios, por amor de mis hermanos y mis compañeros, diré yo, la paz sea contigo, por amor a nuestro Dios, buscaré tu bien, que lindo es este hermoso salvo hermanos, cuando usted pide por la paz de Jerusalén, ahí viene la paz para usted también, porque Dios bendice al pueblo que ama al pueblo de Dios, aleluya, vamos a estar en este hermoso canto de oración y luego vamos a venir a parar de oración, y luego vamos a dejar nuestro hermano Alonso, que nos va a traer las alabanzas, gloria a Jesús, aleluya, nuestro hermano Wilber, los coros para la recaudación de la ofrenda, y la adoración se la vamos a estar dejando a nuestro hermano Ángel, gloria a Jesús, aleluya, mujer, tenemos ahí nuestro hermano Herber, estamos dispuestos a alabar a Dios en esta hora hermano, cantemos en esta hora este cambio y luego venimos a alabar a Dios en esta hora. Cuando estoy en la angustia, y la tentación me quiere apresionar, el Espíritu Santo que me guía me sostiene y no me deja claudicar. que alabo, que alabo, alabo en el Señor hermano, si usted está sufriendo, usted está sufriendo, pese que te alabia al Señor, porque el Señor es que pide que le adoremos, aleluya, mi Señor, que alabo, que alabo, Mientras vida y exista en mi ser A veces se le digo que Volver a mi vida a lo que yo Que el Espíritu Santo que seguía Me sostiene y no me deja claudicar Que alabo, que alabo Y mi alma no se gana de alabarte Aleluya, mi Señor Se alabo, que alabo, que alabo Mi alma se negocia en tu presencia Mi alma se negocia en tu presencia Padre vivo, aleluya Porque era un problema, era una tripulación, papá Mi alma que alabo, mi alma se negocia en tu presencia Señor, gracias Padre y aleluya Gracias Padre Santo Por mi familia, por mis hijos, mi entusias Señor, gracias por mis hermanos músicos Por cada uno de mis hermanos Que estamos en esta hora, Padre Santo Que alabo, Padre Santo Como dijo el salvista Bueno, ir a la mar que ahora va Y cantar salvo a tu nombre Padre, Padre Oh, altísimo Padre Santo Que adora mi alma, Señor Me encantamos tu nombre, Padre Dios mío Porque tú eres bueno, Señor Y tu misericordia ha sido notoria con nosotros, Padre Te agradecemos, Padre mío Por la oportunidad que nos da, Señor De estar en la casa de oración Y puerta del cielo, Señor Glorifícate en esta hora, Papá Que tu poder se glorifique, Padre Aquí estamos, Señor Estamos dispuestos, Papá Estamos dispuestos, Señor Con corazones contritos y humillados, Señor Padre mío Padre mío, mira cada hermano, Señor Cada joven que estamos acá, Papá Mira, Señor, nuestro pastor Como cada uno de los que estamos Papá, Aleluya El receptor, Padre Santo En el nombre de Jesús, Papá Enviamos una palabra, Señor Si alguno está enfermo Alguno está atriburado, Señor En el nombre de Jesús, Papá Proclamamos, Padre Santo Tu poder, Proclamamos Tu bendición espiritual, Señor Tu bendición divina, Señor amado Glorifícate, Padre Santo Reprendemos toda oposición de los aires Reprendemos al hombre fuerte Toda muestra de maldad En el nombre de Jesús se anda, Señor No por mi palabra, Señor Sino por tu palabra, Señor Dios mío Glorifícate, Papá Manifiesta tu poder, Señor Mira a mis hermanos, Padre Que no han podido estar Mi hermano Luis Que se ha reportado Bendice su vida Y su obediencia, Señor amado Glorifícate, Padre Santo Sobre cada hermano, Señor Que queriéndolo hacer Poder estar aquí No lo puede estar, Señor Porque tú conoces, Señor amado El proceso que está pasando Tu pueblo, Señor Padre mío En el nombre de Jesús, Señor El enfermo sea sano, Padre En él sea restaurado En el nombre de Jesús Pedimos, Padre Que te glorifique con poder y gloria, Señor Te pido por mi hermano Ángel, Señor Te pido por mi hermano Ángel, Señor Padre mío Use esas manos, Señor Use esos instrumentos, Padre Mira mi hermanito Que tenga ese pie, hermano Que es mi Padre Sea usted bendiciéndolo, Padre Poniendo aceite fresco en esos dedos, Señor Mira mi hermano Daniel, Señor Mi hermano José, Señor Dale ese entendimiento, Señor amado De estos instrumentos, Señor Santifiquete, púlpito, Padre Santifícalos a nosotros, Padre En el nombre de Jesús Pedimos, Papá Por aquel que viene en camino, Señor Que sea usted guardándonos, Padre Santo Aleluya Bendice, Padre Santo Nuestro matrimonio, Señor Cubre cada matrimonio de esta iglesia, Papá Aquí de la iglesia, Señor Fe y Verdad, Señor Padre mío Como es el matrimonio de cada hermano Que me esté escuchando en esta hora Que cada hermana, Señor amado Ella pueda saciarse a través de esas rotas radiales, Padre A través, Señor amado De ese video de Facebook Live, Señor Que ella pueda gozarse en tu presencia Y que a través de esos medios, Señor Pueda llegar la sanidad de sus vidas, Señor amado Aleluya En el nombre de Jesús Te lo pedimos, Papá Tome el control de este culto De principio a fin, Señor Que tu gloria se derrame en este lugar, Papá Bendice, Padre Santo A cada uno, Señor Cúbrelo con tu santa mano, Señor amado En el nombre de tu hijo amado, Jesús de Nazaret Te lo pedimos así, Señor Así lo proclamamos, Padre Gracias, Hijo Un solo objetivo, Padre Santo De alabar y glorificar a tu nombre, Señor amado Aleluya Aleluya Te alabamos y te glorificamos, Señor Gracias, poderoso Dios Amén, Señor Amén Aleluya Concedernos todos juntos con nuestro hermano Alonso Gloria a Jesús Aleluya Aleluya Amén 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 se destripó un dedo y vale la mano uno que está en Cristo en un corazón sencillo sentí tan triste en verlo que el muchacho ahí gracias a Dios ya está bien hoy en la mañana lo vimos la compañía le va a reponer esos días que van a hacer vamos por eso hermano vamos a comentar con una alabanza nuestro hermano Ángel ahí estos muchachos jóvenes Dios les bendiga nuestro hermano Luis pues dijo el hermano que había reportado a Dios le quiera que usted creció lo bendiga pongámoslo de pie a nuestro hermano dar esta alabanza que dice de marcha con gozo Dios bendiga allí lo que está en el video Dios bendiga lo que está en la radio también Dios bendiga Dios bendiga a los hermanos de la iglesia hermanos que están por ahí sincronizando y que no son de la iglesia son también oyentes de la radio Dios les bendiga Dios bendiga Dios bendiga Dios bendiga a los hermanos de la iglesia y las oraciones hermanos pues Dios bendiga a los hermanos de la iglesia vamos a comenzar con gozo pueblo del Señor con alabanza gloria al Padre gloria al Padre mira que Cristo con tu vida y te dejes de estar mantén en mi amor este es un pueblo que no da el poder aleluya stretch ¡Gracias por ver el video! 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 y el otro día buscan una alabanza a nuestros hermanos que bueno hermanos que los hemos cantado para la gloria del Señor y nos estamos gozando hermanos viva hermano yo les bendiga hermanos y te amo hermanos gloria a Jesús que se los bendiga hermanos amén su gozo verde hermano Cipriano nuestros hermanos están aquí con nosotros en los cultos hermanos hermosos cantos que cantó Manoloso aquí al Señor que adora a usted un Dios todopoderoso ante Él estamos aquí estimados hermanos dice la Biblia en Mateo 11.28 dice venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y le harás descanso para vuestra alma porque mi yugo dice es fácil y ligera mi carga el Señor está invitando a todos los seres humanos hermanos hay gente hermanos que están encargados de pecados cargados de tantas cosas pero Jesucristo es tan lindo que le dice venid a mí por qué razón estimados hermanos porque son la hiera hay descanso amén y a nuestras almas ahí está confiada aleluya estamos gozando hermanos vamos a estar dando el tiempo de nuestro hermano Wilber Hernández aleluya que nos van a entotar los coros para recaudar la ofrenda Dios bendiga a la audiencia de Radio Shalom como los que están por el video ahí a Dios les bendiga vamos a estar dando este privilegio de nuestro hermano Orlando si nos puede recadar la ofrenda mi hermano aleluya el tiempo con nuestro hermano Wilber el va a quedar con el pacado de vosotros y usted que esté en casa gócese con nosotros aleluya porque nosotros estamos gozando aquí Dios está aquí y también está ahí con usted si lo cree aleluya el tiempo con nuestro hermano Wilber gloria a Jesús alabamos gloria a Dios aleluya gloria a Jesús y Dios nos bendiga a todos hermanos estar en la casa de Dios y los hermanos que nos ven por medio del internet gloria a Jesús y que Dios les pueda bendecir yo sé que nos estamos gozando y deleitando en la presencia del soberano y poderoso Dios en esta bendecida maravillosa tarde oramos a Dios para que Dios bendiga y multiplique las bendiciones en esta preciosa oportunidad amantísimo Dios que estás en gloria mi Dios amado te damos gracias Dios mío que damos gloria Señor amado Dios por cuanto usted nos permite oh Padre celestial Dios mío amado estar en tu casa oh Dios mío amado oh Dios eterno una vez más gracias te damos Dios eterno por la vida que nos das por la fortaleza por este nuevo día mi Dios amado que nos ha dado oh pedimos Dios mío glorioso que bendiga Dios mío mis hermanos que están en esta hora oh Padre que están en esta hora oh Padre que en el nombre de Jesús de Nazarene oh Padre celestial Dios eterno de los cielos pan de bendiciones que sobreabunde Dios mío amado en cada hogar y cada familia mi Dios amado en el nombre de Jesús de Nazarene Espíritu Santo de Dios multiplique bendice Dios mío que se sorprendan ese diezmo Dios mío que se van a depositar en esta preciosa hora Señor gracias Señor amado amén Jesús gracias Jesús cantamos a Dios en los preciosos oh coros para la llora del Señor Jehová está en su templo alábale que vive aleluya Aleluya Jehová está en su templo alábale que vive Jehová está en su templo alábale que vive alábale 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 aleluya vale que vive alábale 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 que vive ¡Gracias! 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 Para los que vienen, te alabagas el Señor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los que vienen, te alabagas el Señor Ya no hay tristeza, ya no hay dolor Para los que vienen, te alabagas el Señor Y un pecho de alborado tiene el enfrente, él siempre está ocupado, pero me aliente, él nunca pierde un caso, todo lo gana. Si a alguno le interesa saber su nombre, ¿cómo se llama? Si a alguno le interesa saber su nombre, ¿cómo se llama? Un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti, quieres amarte, quieres amarte, quieres ayudarte, un milagro, Dios quiere hacer en ti. Un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti. Un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti. Un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti. Un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti. Un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti, un milagro, Dios quiere hacer en ti. gracias Jehová gracias Jesús gracias Señoras gracias Dios mío alza maya santo Jehová que todos te amen todos te adoren dice la Biblia gracias Jesús gracias Dios mío bendecimos tu nombre Jesús recibe la alabanza a Dios gracias Dios mío bendiciones a todos mis amados hermanos y si cámaros gozando que no sea el gozo gloria a Jesús lo estamos gozando hermano dice ese hermoso canto después de la batalla los coronará dice hermanos hermanos porque hay que sufrir en este mundo aleluya pero como dijo el apóstol Pablo he peleado la buena batalla así vamos así nosotros ese día mis estimados hermanos aleluya dice hermanos ahí en el mismo versículo que leíamos gloria a Jesús Mateo 11 amados hermanos en su versículo 25 el mismo rey de gloria adoraba alababa al Padre aleluya nuestro Señor Jesucristo dice en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y los revelaste a los niños que lindo es esto hermano aleluya porque porque con la misericordia de él nosotros conocemos hay tanta gente hermanos que puede saber tantas cosas pero Dios los reveló a nosotros a la palabra de él amén Dios bendiga a cada uno de vosotros hermanos músicos aleluya Dios le bendiga a ellos hermanos y a cada uno de vosotros estamos gozando yo me estoy gozando hermano aleluya porque yo sé que mi redentor vive como dijo jota aleluya dejo el tiempo con mi malo ángel que trae el tiempo para adoración en esta hora y ordenemos a Dios todos juntos gloria a Dios gloria al Señor bendiga hermano hermanos que están aquí hermanos que están a través de Facebook Live no sé si en la radio también están muy bien pero los que están ahí escuchando viendo este hermoso culto que se está celebrando bendiga donde usted se encuentra es un momento de adorar al Señor que esté en casa que se una con nosotros a poder glorificar al Señor ayúdenme que usted ayúdenme que esté apartado ese lugarcito donde usted se ha acomodado para poder estar atento de lo que es este servicio en esta oportunidad me invito que junto con nosotros diga este canto que dice Dios está aquí ayúdenme donde usted se encuentra ahí se encuentra Dios Dios está así tan cierto como el aire que respiro tan cierto como en la mañana que levanta el sol tan cierto como en la mañana se levanta el sol Dios está aquí tan cierto como en la mañana que respiro tan cierto como en la mañana se levanta el sol tan cierto que cuando le hablo me puede oír le puede sentir la ciudad en este mismo estado le puede sentir muy dentro de tu corazón muy dentro de tu corazón le puede sentir en ese problema en ese problema que llevo Jesús está aquí si tú quieres me puede sentir mi corazón mi corazón solo sabe decir te adora mi corazón te adora te adora te adora te adora muy dentro de tu corazón te puede sentir en ese problema que me quieres Jesús está aquí y si tú quieres te puedes sentir Aleluya Santo 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 y mi corazón te adora mi corazón solo sabe decir Santo eres Jesús Santo 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 mi corazón te adorará mi corazón solo sabe decir Santo me levantar mi corazón me levantar aleluya aleluya Me fortalecerá Me fortalecerá Así dice el Señor Me fortalecerá Me fortalecerá Y en tus manos me sostendrá Me levantará Me fortalecerá Me fortalecerá Y en tus manos me sostendrá Así dice el Señor Cuando estoy en tu casa Hoy estoy seguro Cuando estoy en tu templo Estás tú ahí Para bendecirme Y llorar de la gracia Por todo lo bueno Que me ha sido conmigo Que has sido conmigo Cuando estoy en mi casa Y yo estoy seguro Cuando estoy en tu templo Y yo voy a amarte Y yo voy a amarte Y todo lo bueno Que has sido conmigo Y todo lo bueno Que has sido conmigo Y yo voy a amarte Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Hace bien lo que no quieras, volvíame, Señor, a tu madera. Poderoso Dios, pero nuestro corazón aún sigue confiado, aún sigue creyendo, Señor, que tú eres el todopoderoso. Que tú todo lo puedes. Que a pesar, Señor, de las circunstancias de la vida, tú sigues allí, Señor, y nos sigues ayudando. Tú sigues fiel para con nosotros. Y por eso, Señor, te damos gracias. Reconocemos, Dios mío, que sin ti, Señor, no somos nada. Reconocemos, eterno Dios, que delante de ti nosotros somos pequeñitos. Pero que delante de ti también, Dios eterno, estamos fuertes, Dios eterno, en el poder de tus fuerzas. Fuerzas en el poder tuyo, Dios mío, en ese poder de tu Espíritu Santo. Ahí estamos, Señor, con esa fuerza que tú nos has dado. Poderoso Dios, aún en las diversas pruebas que quizás mis hermanos se han encontrado. Ahora, Señor, están aquí, ahora tal vez están en su casa, unidos a este cuerpo, Señor, y están cantando victoria. Y están dándote gracias por todo lo que has hecho en su vida. Por lo que has proveído, Señor, para estos días. Por aquellas enfermedades, Señor, que se han ido en el nombre de Jesús. Por aquellos que han puesto su confianza en ti, mi Dios eterno. Por esas personas, Señor, por esas, Señor, por esas, te damos gracias. Por ellas, Dios mío, estamos aquí ahora. Dándote gracias, Dios mío, porque has sido bueno con ellos. Ha sido bueno con nosotros, ha sido bueno. Y aún estamos aquí con un corazón agradecido. Estamos aquí para darte gracias. Por lo que has hecho, Señor, en la vida de cada hermano, Señor, en este lugar. Por lo que has hecho en la vida de mis hermanos, Señor. Aquellos que no han venido, aquellos que no hemos visto. Pero que tú los mantienes de pie, Señor eterno. Yo lo creo. Y yo creo, Señor, que muy pronto, esos hermanos que aún no han visto, los estaremos viendo. Porque tu misericordia, Señor, aún no se ha cortado. Tu misericordia sigue vigente. Tu misericordia se ha renovado este día. Y el día de mañana, Señor, creo por el poder de la palabra. Que también tu misericordia será nueva, Dios eterno. Poderoso Dios, en tus manos confiamos en nuestras vidas, nuestras familias. Y aquellos que nos rodean, Señor, aquellos que son parte de nuestra vida. Aquellos que son parte, Señor, de nuestro ser, Dios mío. Alguna vez estuvimos aquí, Dios eterno, que ahora por algún motivo no están. Poderoso Dios, te pido que de los guardes, donde quiera que estén, que les bendigues. Los guardes con salud, que los proteja, Señor, de todo feliz. Amado Dios, que toques el corazón de aquel que se ha apartado. Es que hay, Dios mío, que a través de las circunstancias más recapacitados. Y sigue un camino al escado de ti, Dios eterno. Obra en su vida. Toque en sus corazones, Dios mío. Y aquellos familiares que aún todavía no han conocido de ti, Dios eterno. Solamente tú puedes hacer desembocas, Dios eterno. Solamente tú puedes moverte, Señor, con el poder de tu Espíritu Santo. Trayendo salvación, Señor, aquel que todavía anda perdido, Dios eterno. Yo te doy gracias por esta gran oportunidad que tú me has dado. A mí y a cada uno de mis hermanos. Aquellos que están detrás, Señor, de ese aparato, escuchando, viendo a Dios eterno. Que hasta allá también llegue un toque de tu Espíritu Santo. Que hasta allá llegue, Señor, tu Espíritu Santo y mi hija, esas venas. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Yo te lo pido en el nombre de Cristo. Señor, queremos estar atentos a la palabra. Queremos estar atentos a lo que diga, Señor, tu palabra. Queremos también que haga efecto en nuestra vida. Que no solamente llegue, Señor, y escuchemos y ahí termine. El día de mañana que pueda practicar lo que en mi, Señor, sea necesario. Amado Dios, usa a quien va a traer tu palabra. Y bendice a mis hermanos con paciencia. Y dale, Señor, ese entendimiento abierto para poder atesorar tu palabra. Y esa convicción y esas fuerzas, Señor, para ponerla por obra. Después de oírla, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, de Dios. Amén. Gloria a Jesús. Gloria a Jesús. Aleluya, gloria a Jesús, hermanos, le estamos gozando, le hemos gozado, veré que se muestra la oración, amados audiencias del Facebook Live que nos están ahí escuchando, ven, aleluya. En esta hora les voy a leer un versículo de la Biblia y les voy a pedir un favor también a los que están ahí, que no se muevan en el estado, porque a veces, mis estimados hermanos, nosotros para cantar somos buenos, pero ya cuando lleguen las palabras nos hagan un movimiento que queremos salir para todos lados. Cuando la Biblia nos dice que primeramente nos acerquemos y que escuchemos, dice que les estés allá, mis estimados hermanos, en su capítulo 5, cuando fueres a la casa de Dios, guarda tus pies y acércate más para oír que para ofrecer a él sacrificio de las naciones, porque no saben que hacen mal. Escuchen bien lo primero que dice, que nos acerquemos más para oír que para ofrecer, amén. Dice también allá, mis estimados hermanos, aleluya, allá en Apocalipsis 2.29, el que tengo oído, oiga lo que el Espíritu dice en la iglesia, amén. Nuestro pastor va a estar acá en cada uno de vosotros, aleluya, él es el encargado para impartirnos la palabra, gloria a Jesús, y todos los que tenemos aquí, los que estamos acá, tenemos oídos buenos. Amén, y agarremos nuestros hermanos, porque yo quiero también ese pastel que trae nuestro pastor, amén, aleluya, porque Dios es bueno, y cuando venimos acá hermanos, venimos con ese objetivo, de que Dios los hable a cada uno de vosotros, aleluya. Sigámonos gozando hermanos, y que no caigan alabanza, aleluya, el tiempo es con nuestro hermano pastor, aleluya, él sabe lo que va a hacer en esta hora. Que al Señor le bendiga cada uno de vosotros, hermanos, doy gracias a Dios por este privilegio, y sigámonos gozando, aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Dios les bendiga a todos. Si me escuchan. Y si no, pues les subimos a volumen. Gloria a Dios, gracias a nuestro Padre Celestial por esta bella oportunidad que nos concede a cada uno de nosotros, estar aquí en este lugar. Y que Dios bendiga a los que nos ven a través del video. Saludos hasta Cancún, ahí en México nos están viendo, que Dios bendiga al hermano y amigo que está viendo por allá, en Centroamérica, aquí en Norteamérica, Suramérica, hasta donde esté una vida, viéndonos a través del video. Y los que nos van a ver después, estarán viendo el video más tarde, que Dios les bendiga. Les saluda su hermano y amigo, el pastor Wilfredo Rodríguez, de aquí, desde el templo de la Iglesia de Dios, Fe y Verdad, en la ciudad de Pleno, en el estado de Texas, Estados Unidos. Gracias a Dios, hemos podido estar acá, usted no se sienta cumbido, triste, ya pronto podrá estar en el templo, alabando y glorificando al santo y poderoso nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y aquí tenemos un grupo de hermanos, gloria a Dios, no está toda la Iglesia, debido a que aún, ¿verdad?, hay ciertas restricciones, gloria a Dios, pero nos gozamos y deseamos que usted también se goce, ¿verdad Iglesia? Que sí desea que se goce, los que están en casa, ¿verdad? Que sí. Gloria al Señor, que Dios bendiga a mi esposa, a mis hijas que están por ahí también viendo el video. Empezamos a transmitir a través de la radio, pero tuvimos un problema aquí con el sistema acá, en el templo, y bueno, tuvimos que cortar, así que con la ayuda del Señor, mañana, si Dios nos da la vida, ya estamos aquí con los jóvenes, estaremos transmitiendo, ya que creemos que ya más o menos arreglamos el sistema, pero ahorita estamos transmitiendo solamente a través del video de Facebook Live, gloria al Señor. Bien, vamos a meditar las palabras del Señor, ya se gozó la alabanza, le adoró, usó palmas y gritó aleluya y gloria a Dios, y entonces las bancas nos pagan la alabanza, y usted nos apaga el teléfono, gloria a Dios, y el Señor Santo, que la palabra es para mí, como también es para los que estamos acá, y para usted que esté en casa, allá, ¿verdad? Dele volumen a ese teléfono, y si lo tienen conectado a la televisión o al estéreo, súbale, que el vecino escuche, porque hay palabras para todo en esta hora. Vaya conmigo al libro de Isaías, el profeta de Isaías, gloria a Dios. A la cárcel, a la cárcel les envían gente y pagan con tiempo, en la cárcel, pero la salvación, la vida eterna, no se paga con tiempo, y no se compra con tiempo, aleluya. Uno solo pagó, y ese fue Jesucristo. Así que en esta oportunidad, vamos a hablar temas concernientes a lo que es el cativo que merece el pecado, y el pecador que no se arrepiente. Temas que muchas veces da pánico escucharlo, porque son con referencia al infierno. Pero a todos nos gusta escuchar y hablar de que todos vamos para el cielo, pero cuando escuchamos los requisitos, lo que hay que hacer y lo que no debemos de hacer para poder ir al cielo, como que se nos hace complicado. Pero aquí hay gente que quiere ir al cielo, y a través de ese video hay gente que está viendo que quiere ir al cielo. ¿Cuántos queremos ir al cielo? Claro que sí. Capítulo 64, gloria a Dios. El libro del evangelista Isaías y el profeta, gloria a Dios, verso 6. Nos habla la palabra del Señor, Isaías pidiendo misericordia y ayuda al Dios de Israel, por su gente, por su pueblo, y hace un reconocimiento. Y lo dice de esta manera, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo nos dice. Si bien, todos nosotros somos como suciedad, y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia, y caímos todos nosotros como la hoja, y nuestras maldades nos llevaron como viento. Padre, te doy gracias. En el nombre que es sobre todo nombre. Dios mío, en el nombre de Jesús, le doy gracias por este bello privilegio que me concede. Poder predicar tu palabra a este pueblo aquí presente, como aquellos miles que han de ver este video después, y los que lo están viendo en este momento. Hable, Señor, a través de esta palabra. Y los que la van a escuchar a través de ese audio del futuro, sea usted hablando, Dios mío. En el nombre de Jesús, rompa cadena, pudra yugo, Dios mío eterno, traiga liberación, consolación, arrepentimiento, resignación, iluminación. Oh, gloria a tu nombre, Padre mío, toda cadena se arrota, Padre eterno. Padre mío, reprenda usted al hombre fuerte, reprenda usted todo espíritu de enfermedad que anda merodeando alrededor de esta iglesia. Padre mío, proclamamos cobertura sobre la iglesia, en el nombre maravilloso de Jesús, sobre cada familia. Atamos al hombre fuerte, todo brujo de esta ciudad, es reprendido, el brujo mayor es reprendido. Todo piturizo, todo goguero, padre de la gloria, todo hechicero, es atado de pies y manos, reprendido, toda artimaña del diablo, es reprendido en el nombre de Jesús. Toda palabra maldiciente que fue lanzada en contra de este ministerio, en contra de esta iglesia, en contra de este pueblo, en contra de esta ciudad. Ahora, 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 es reprendido en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret. Padre mío, proclamamos la cobertura de los altos, la nube de paternidad, hojas, ajaya, y la bajanda que basó. Dios mío, la cobertura sobre nuestra gente, sobre tu pueblo, sobre nuestros hermanos, parientes, primos, gloria a tu nombre, la iglesia en general. Padre mío, madre mío, proclamamos tu nombre e invocamos tu nombre alrededor de este edificio, tu cobertura y tu protección divina. Y en cada casa, en cada hogar, en cada familia, ahí esté lo, oh, santo, bendito es tu nombre, gloria, gloria, gloria. Habla la vida conforme a la necesidad. Habla, Dios mío, en esta hora, te lo pido en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, reprendo todo espíritu de estupor, todo espíritu de sueño se ha reprendido, todo espíritu de aburrimiento, oh, santo, oh, todo espíritu, todo demonio que ande provocando sueño, es atado, 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 echado fuera de este lugar, fuera de esa casa, fuera de ese apartamento. Oh, gloria, 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 que tu gloria descienda sobre esa familia. Oh, gloria, 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 ahí contienda cada matrimonio cada casa, todo espíritu sucio, todo demonio que hay ahí merodeando alrededor de su matrimonio sea atado en el nombre de Jesús, que tu espíritu santo padre de la gloria, descienda como fuego, quemando toda impureza quemando todo aquello que no sirve oh gloria, toda duda que está en el corazón creyente toda duda que ha invadido esa mujer a ese hombre, ahora se va fuera de esa mente, de ese corazón en el nombre de Jesús gracias te doy gracias a mi Dios gracias a mi Dios aleluya, háblame háblanos en esta obra, amén Señor amén gloria a Dios oh gloria a Dios gracias bendito Dios gracias a Dios bien vamos a meditar la palabra en esta obra y es una interrogante el pensamiento que tiempo merece de castigo el pecado mencioné la cárcel al principio conforme al castigo perdón conforme al error la falta la regresión a la ley que haya cometido el individuo así se estima el tiempo que puede pasar en la cárcel le dan tres meses seis meses un año dos años tres años algunos unos treinta años cuarenta años algún otro cadena perpetua pero de la cárcel va a salir va a salir hay una esperanza estar en la cárcel se puede arrepentir de su pecado pero quiero llegar a este punto de la cárcel al que le dan diez años que cumple sus diez años y sale se cumple el tiempo que el juez determinó y sale pero el pecado el pecado no hay tiempo no hay un tiempo establecido o determinado que a tales años a tales meses el pecado se le va a ser perdonado o que el que va a ir al infierno o al lago de fuego va a salir después de un cierto tiempo no podemos justificarnos en decir señor ya estuve tanto tiempo en el infierno ya pagué el hombre no puede decirle eso al señor ya se cumplió mi tiempo señor voy a apelar voy a apelar que me puede dar salir en el infierno ya no se puede apelar se apela aquí en esta vida gloria a dios si van a salir por un momento las almas que se encuentran en este momento en el infierno va a ser para el día del juicio pero luego irán al lago de fuego va a ser terrible está aquí conmigo la gente depende de una primisa equivocada como y donde pasará la determinar eso no lo puede determinar después de la muerte lo debe determinar ahora en vida a donde quiere ir el hombre lo debe determinar ahora ahora que puede cuando digo el hombre se generaliza mujer humano todo el ser que tiene una alma es ahora que debe decidir donde va a pasar la eternidad no depende del tiempo sino que depende de una relación íntima con el que todo lo puede cuando le alaban de donde yo pase la eternidad depende de la relación que yo haya tenido con mi padre celestial a través de su hijo amado mi señor jesucristo y su espíritu santo es decir depende que tan cerca que tan relacionado estuve con el dador de la vida gloria a dios es que esto es una relación entre la criatura y el creador le dijo le dijo el señor jesucristo a aquel ladrón que estaba a su lado cuando aquel ladrón entró en razón y escuchó al otro ladrón encurriando al maestro gritándole y diciéndole si eres tú el hijo de dios sálvate y sálvanos también a nosotros pero aquel ladrón se acortó un día había visto a aquel hombre crucificado entre medio de ellos haciendo misericordia sanando al ciego al paralítico al leproso haciéndole al mudo y el dijo este es el mismo jesús que yo vi aquel día y yo escuché cuando le dijo a la mujer le he dicho que el hombre cuando le dijo a la mujer que había sido sorprendida en pecado en el ulterio vete tus pecados te son perdonados brazos entonces dijo aquel ladrón que estaba ahí a aquel lado esta es mi oportunidad y yo sé que él aquí como yo estoy él me puede perdonar mis pecados por eso señor acuérdate de mí cuando vengas en tu reino es que no es no es a base de tiempo el señor le respondió las palabras poderosas el señor le respondió con una afirmación y palabras que le estaba decretando aquel hombre que estaba a la par de él le dijo de cierto escuche de cierto te digo la palabra que hoy mis santos hoy mismo agarrar el señor hoy estarás conmigo le dijo el señor en el para eso no gloria a dios bien se trata de cuántos años aleluya hay gente que tiene treinta cuarenta cincuenta y se jacta de decirlo en el púlpito tengo tanto tiempo en el evangelio pero su relación está hecha a pedazo con dios alabanza 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 predica bonito canta bonito ora bonito pero su relación está hecha a pedazo su relación es un chasco anda incustado con dios le ha dado la espalda a dios es que no se trata de cuánto tiempo aleluya esto depende de mi relación con el eterno de gloria que tan cerca estoy de él que tan cerca él está de mí cuánto le amo cuánto ay santo aleluya que tan dispuesto estoy a servirle ahora digamos que nosotros podemos hacerle una purga de tiempo de cincuenta setenta cien años señor te he servido cincuenta años me estoy purgando pero de que me sirve a aquel ladrón le sirvió la convicción y el valor y la fe tú cien años bueno señor cien años en el infierno ya es suficiente ya me purgué ya pagué cuánta gente estará gritando ahora en el infierno cuánta gente estará hablando señor ten misericordia ahora sí creo ya no se puede aleluya aleluya ya no ya la fe no está trabajando ahí ya no trabaja la fe ahí verdad que no porque ya vieron y según dice hebreo la fe es la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve oh bendito el rey de gloria allá no hay fe ahí lo que hay convicción por lo visual se convenció porque Dios como dijo aquel discípulo incrédulo mientras yo no introduzca minero el agujero de su mano no voy a creer que terrible es esto hay mucha gente incrédula allá en el infierno en este momento hay gente que está creyendo que sí existe el infierno y que si hay un cielo y que hay un Dios verdadero todos están creyendo allá todos creen en el infierno y todos los que vayan ahí van a creer Dios nos guarda hermanos Dios nos proteja Dios nos dé fuerza Dios nos aliente para serles fiel para que nos mantengamos firmes y no vaya ninguno de nosotros a parar ese lugar porque estamos expuestos créanme o no aún estamos en este cuerpo de carne nadie es perfecto aquí podemos fallar y terribles delillas que al momento de fallar el alma se salga del cuerpo el espíritu le agradece a Dios y a donde va a ir ese alma alabanzas al cordero por eso aquel que cree que esté firme cuídese que no caiga tenga cuidado de no caer oremos 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 busquemos de Dios mi amor mi amor santa piadosa adelante déjame decirle que 50 70 100 años lo que sean 20 15 seguiremos siendo pecadores seguiremos siendo pecadores porque no es el tiempo no es el tiempo es decir no es posible pagar nuestro pecado con tiempo hay gente hay humanos hay gente que tiene cientos siglos siglos de estar en el infierno y se repite el tormento una y otra y otra y otra vez el mismo tormento una y otra vez y así será por toda la eternidad una y otra vez el mismo tormento lo pasó una vez se repite otra vez en el testimonio de la divina revelación del infierno esta mujer aclara y dice que vio a pastores evangelistas revelando y que a los pastores los meten en un ataúd un pastor lo metía en un ataúd que es el demonio ha de cuenta para que mete el tamaño de este púlpito un ataúd no un féretro y le metían espada por acá por acá para arriba para los lados montones de espadas cientos de espadas y cada espada que metía era un grito de aquel pastor y los demonios le decían y le gritaban vaya ahora repréndeme 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 iglesia mantengámonos santos mantengámonos oh gloria a Dios firme pidámosle a Dios nuestra fuerza porque esta guerra es real es real hay que tener convicción de que como el cielo es real también el infierno es real hay gente hay gente y recalco que tiene miles de años de estar allá y no ha podido salir no le puede decir al señor señor que tengo cuatro mil años de estar aquí ya estuvo no aún ha llegado el tiempo de que van a salir por un momento para el juicio no podemos pagarle totalmente por así decirlo sería como decirle al señor Dios ya pagué el precio cumplí mi tiempo déjame salir no se puede dile que está a su lado no se puede no le puedo decir señor ya pagué ya estuve mil años en el infierno ahora ya ya fui justificado señor ya 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 ese tiempo me justificó ahora puedo venir y pararme en pie delante de ti con toda seguridad no se puede no se puede usted que me escuche a través del video no se puede oh gloria a Dios no se puede así no se puede lamentablemente no se puede no es por lo que ellos hagan no es por el tiempo no es por gracia el hombre por sí mismo siempre será pecador la mujer por sí misma siempre será pecadora por eso el profeta dice en su oración la plegaria por misericordia y ayudas al pueblo dice prácticamente grita señor si bien todos nosotros somos como sociedad hablando él por aquel pueblo y todas nuestras justificaciones son como trapo de inmundicia ya lo he dicho acá que es un trapo de inmundicia bendita la gloria de Dios y se ahí confiesa el pecado que ha venido el pueblo y que ese pecado no le permitía estar en pie delante de Dios no había justificación en ellos mismos sus justificaciones venían a ser como trapo de inmundicia como aquel trapo déjeme decirle que usan las mujeres cuando duelen superior ese es un trapo de inmundicia y así se hacían ver las justificaciones de aquel pueblo así se ven las justificaciones del hombre al decirle señor ya pagué con este tiempo es suficiente es como un trapo de inmundicia sucio no tiene valor gloria a Dios aleluya el hombre por si mismo entonces siempre será pecador y nunca podrá justificarse por su propia cuenta delante de Dios mire lo que dice Job en su capítulo 15 Job 15 ese me hizo Job alabado sea Dios verso 16 cuanto menos el hombre abominable y vil que bebe la iniquidad como como agua el hombre es abominable dice y es también que vil fuera de Cristo fuera de la misericordia fuera de la gracia de Dios así lo compara la Biblia bendita la gloria de Dios mire Romanos 3 10 mire Romanos 3 10 Romanos 3 10 la palabra nos dice como está escrito no hay justo ni aún uno nuestra justificación nos sirve delante del Señor habrá mucho que se justifique en aquel día el hombre no puede ser admitido en el cielo en base del tiempo el hombre no puede entrar al cielo en base del tiempo Señor tanto tiempo te serví déjame entrar al cielo Señor mira prediqué y muchas almas se salvaron déjame entrar al cielo Señor levanté tantas obras en tantos lugares déjame entrar al cielo Señor 30 años y levanté 30 obras en diferentes países déjame entrar que el Señor no me está pidiendo eso cómo estuvo tu relación qué tan fiel fuiste cuánto llamaste cuánto le serviste qué santidad guardaste para el frente bendita la gloria de Dios el hombre debe tener un espíritu nuevo para poder entrar al cielo el hombre debe tener un corazón mire cómo va esto el hombre debe tener un espíritu nuevo un corazón nuevo alabanzas al corneo si quiere entrar al cielo bendito Dios es decir que tiene que nacer de nuevo si quiere cuando queremos entrar al cielo hay que nacer de nuevo es decir que debe ser una nueva criatura si quiere entrar al cielo hombre que me estás escuchando cuando tienes a Cristo en tu corazón yo sé que tú quieres entrar al cielo nace de nuevo acepta a Cristo como tu señor y salvador de tu vida de tu alma y podrás entrar al cielo arrepiéntete de tu pecado corre por tu salvación y solo Cristo puede cambiarte solamente él te puede hacer nueva criatura a través de su sangre a través de su poder él puede transformarte él puede cambiarte porque su palabra dice de modo que seguro es de Cristo nueva criatura en la iglesia que el que esté en Cristo de nueva criatura gloria a Dios entonces por eso el hombre debe tener un espíritu nuevo y un corazón nuevo oh bendita la gloria de Dios bien esta es la introducción vamos al mensaje está conmigo ¿verdad? vamos sonríe que Cristo le ama aleluya veamos al menos cinco razones al menos cinco razones en esta oportunidad por las cuales Dios no puede librar al hombre del infierno después de un periodo de tiempo Dios no puede librar al hombre del infierno por tiempo es que ya ya llegó allá ya llegó pero si estamos en el evangelio es porque queremos librarnos del infierno ¿no? ¿y cuándo queremos hacer? ahora hoy en vida si vamos a purgar el tiempo es ahora allá no se puede y esa patraña mentira y eso que le han dado de que están clamando para que Dios los haga de pena ya no se puede no lo digo por los que ya se fueron lo digo por usted que está creyendo esa mentira que lo digo a usted que está creyéndose eso o que está diciendo que cuando yo me muera le voy a dejar tantos miles de dólares a mis padres a mis hermanos para que le paguen a Juliano de Tal para que me vaya a hacer rosario para que me vaya a hacer melodio mentira del diablo ya no se puede porque establecido está que el hombre muera una sola vez y después de esto es juicio avanza San Cordero y que se enoje quien se enoje la palabra lo dice y vamos a llegar a ese punto y si alguien que me esté escuchando de al lado de fuera del templo Cristo le ama y a que se debe esto bueno esto se debe a que Dios no puede violar su propia palabra Dios no puede faltar a su propia ley aleluya nosotros y faltamos a nuestra palabra hermano nosotros decimos mira hasta la hora llego mentira es que dice que me atravesó un tráfico no hombre una cosa que es mentira desde un rato en la hamaca o en la cama o en el local y dejo más al rato llego al fin al cabo el hermano me espera tiempo y el señor cumple su palabra bueno una especie de verdad que si le da el tráfico que si le dieron el café caliente y que tenía que embrijar alábelo que el vive entonces por qué dije que se debe de que el señor no puede salvar a alguien el higiénico por el tiempo por qué dije aleluya porque el no puede ir en contra de su aleluya porque lo que el ha decretado se cumple su alma leció e hizo gloria a Dios alabanza es el cordero no señor no lo hagas si encontramos a Moisés intercediendo por un pueblo es que Dios le da chance a alguien para que se ilustre le da el tiempo la oportunidad a la mano para que se ilustre y le diga señor no lo hagas veamos lo siguiente entonces número uno número uno Dios no puede salvar a nadie del infierno por el tiempo por qué vaya a Efesios vaya a Efesios conmigo busquen la Biblia hermano dile atrás ¿verdad? vaya Efesios capítulo 2 verso 8 dice la palabra porque por gracia sois salvos por medio ¿de qué? de la fe y esto no de vosotros pues es un regalo de Dios no por obra para que nadie se lo ríe es como quien dice no es por el tiempo que hayas trabajado y hayas servido a lucha a ver mis hermanos alguien tiene una empresa de una compañía de poner piso hermanos de poner tal cerámica una compañía de lavar carpeta de salar carpeta algo otro de plomería y en la vez que tienen dicen tantos años de experiencia sirviendo a nuestra gente desde el año 1900 entonces ¿eh? ¿quién le está dando a ir hermano Orlando? tiempo de experiencia bien le sirve para el trabajo que van haciendo tantos años tiene la experiencia yo confío en él le voy a dar a él mi trabajo delante del señor no le puede venir a decir eso mira señor tengo 20 años y viene el señor ya te conoce cabezo él sabe cómo has trabajado si has trabajado bien íntegramente delante de él o ha sido un chasco delante de él que lindo que lindo estoy 20 años de experiencia en ese trabajo en pintura y 20 años de mecánico y no que tenía 20 años en el cielo no se admiten errores viene y le dice te lo voy a bajar el motor otra vez lo voy a tener que abrir abrir la cabeza abrir el rollo y sacar el toro y cambiar los lifters y los pistoles y cuantas cosas el señor eres o no eres entonces no somos salvos por el tiempo sino por gracia no por obra para que nadie se lo ríe es un don de Dios regalo de Dios ya alabado sea Dios y por esa gracia por ese don es que aquel que le acepte no va a ir al infierno pero el que le rechace y así lo condena así lo dice el evangelio de Juan capítulo 3 verso 18 aleluya el que no le cree uy eso está feo pero es palabra de Dios alaben lo que el vive así que amados amigos hermanos que estás medio chueco ahí que estás entre camagua y elote no eres ni oveja y no eres ni cabrito eres peligüey ahora hazte para el lado que corresponde hazte correr hazte ovejita sirve al Señor arrepiéntete de tu pecado riva a Él a mí tal vez me puede impresionar porque tienes cuánto tiempo cuántos años en el evangelio pero que te conoces el Espíritu Santo de Dios Él es omnisciente omnipresente aleluya entonces por qué es que el Señor no puede salvar a Dios por el tiempo porque dice este punto que hemos tocado porque somos salvos ¿por qué? por gracia por medio de la oh es decir que para ser salvo hay que tener fe alabado es Dios que lindo es esto vale no es invento del pastor es la palabra que lo dice y vaciéndonos a lo que la palabra dice aleluya ¿verdad que sí? no si esto está terrible y esta es una bendición número dos somos salvos por gracia entonces por medio de la fe y número dos somos salvos por fe y no por vista y no por vista ¿verdad? una vez que el hombre está en el infierno quiero que me entienda el punto número dos somos salvos ¿por qué dije? no somos salvos por fe hijo por fe y no bien mencioné algo hace rato aquel que ya llegó al infierno ya creyó ¿por qué? porque vio porque está viendo las grandes llamaradas está sintiendo el calor que no mengua ahora si cree porque vio como le aconteció aquel discípulo incrédulo a Tomás el mismo señor le dijo porque me has visto confrontado por la misma palabra del señor jesucristo mira Tomás porque me has visto has creído y danse una palabra para usted y para mí bienaventurado los que no vieron no se siente bienaventurado usted iglesia tenemos y hemos creído por fe del señor jesucristo es que las palabras del señor son infalibles aleluya no hemos visto el infierno tampoco hemos visto el cielo pero estamos creyendo de que nuestro Dios el ha prometido a salvarnos rescatarnos y hoy santo el ha logrado nos ha hecho salvos por su gracia por su misericordia y muy pronto pegamos como dice Ramón González yo no te amo porque le tengo miedo al infierno te amo porque me nace hacerlo si yo te amo es porque me nace hacerlo que sepa el mundo jesús yo a ti te quiero y no me tienes que pagar porque te quieras esto me brota muy adentro de mi pecho cuento le ama al señor alámalo aleluya este lindo hermano gloria a Dios aleluya una vez que el hombre esté en el infierno una vez que el alma llegó al infierno no se le requiere fe ya no ya no es necesario ya no sirve ya no ya vio los demonios que lo están atormentando y ahí se están gritando ahora sí creo el señor pues sí porque vio aleluya hermanos cuidemos esto que estoy hablando es serio es delicado y nosotros como creyentes en Cristo Jesús cuidémonos porque el diablo nos odia a muerte el diablo es enemigo de nuestras almas es enemigo de mi alma y de la suya y ese tipo no conoce la misericordia no no la conoce está aquí conmigo todavía no se vaya no se le requiere fe para saber que Dios y el infierno son reales porque él ya lo vio ya lo vio oh que tremendo recuerde hermano la palabra nos dice vaya allá a Hebreos 11 6 y usted yo creo que ya usted lo ha leído que lo sabe no sé pero lo ha leído dice la palabra que sin fe es imposible agradar a Dios porque el que a él se acerca le es necesario que crea que lee que crea que lee que lee que lee que está cierto verdad que si es verdad que si existe que es real que aunque no lo ve pero le puede sentir que él es verdadero que el que no se ve en la tierra al avanza es al correr no pero es que la gente dice mientras no vea no cree hay muchos tomases hoy en día aleluya y dentro de la iglesia dentro del redil están viendo el poder de Dios manifestándose y no creen están viendo el aviamiento cayendo en la iglesia y no creen porque a ellos no les toca porque a ellos no les llega por la incredulidad hay que humillarse hay que creer para que el poder de Dios se mueva en nuestra vida cuando usted ha visto ya la fe a la universidad ya no necesita fe ya vio ya se convenció ya se convenció con la vista y así hay muchos ¿eh? uy número 3 número 3 el asunto está que Dios no puede salvar a nadie del infierno por el tiempo ¿por qué? porque sin derramamiento de sangre no hay revisión no es el tiempo es la sangre de Cristo que perdona y limpia no es el tiempo que te purifica es la sangre de Cristo ¿está conmigo? ¿todavía está en Hebreo? ¿sí? ¿todavía está ahí? ¿busqué el capítulo 9? ¿dónde está? Hebreo capítulo 9 de Hebreos Aleluya ¿cómo está ese pueblo? el verso 22 dice y casi todo es purificado según la ley escuche con sangre y sin derramamiento de sangre que dice no se hace remisión es decir que tuvo que venir Cristo a derramar su sangre para que el hombre sea salvo del infierno ¿está aquí conmigo? ¿quién quiere ir al infierno? nadie nadie ni el hombre más pecador no quiere ir ahí ¿para dónde vas? para el cielo ¿y quién ha dicho eso? es que yo soy buena persona pero es que el cielo no sabe por ser buena persona ¿eh? es que yo hago buena sobra como dice Paul Washer un testimonio un reportero entrevistando muchos lo han visto quizás muchos han visto ese reporte ese sí reporte y le pregunta hay un musulmán un católico y un cristiano pero genuino un cristiano verdadero aleluya estamos aquí vaya pues y le pregunta al católico oiga le dice el reportero que el hombre católico y si usted muriera en este momento ¿para dónde vía? oh pa' el cielo ¿para el cielo? pero ¿qué lo hace a usted que saber estar seguro que va pa' el cielo? oh yo hablo obras de calidad yo le doy a la gente rezo y cuantas cosas muy bien ¿saben? y usted señor musulmán ¿para dónde va a su mujer en este momento? oh yo voy pa' el paraíso voy pa' el cielo con Dios ¿y qué le hace a usted saber eso? yo también doy limón ayudo a los pobres oro tres, cinco meses al día eso se ora usted y yo una vez más al día aleluya aleluya oro tanto ayudo tanto y ahorita ahora comenzaron el ramadán ellos y oro aquí y oro allá está bien y le pregunta al cristiano ¿cómo dice que era el cristiano? aleluya así como los que estamos acá y los que nos vengan allá y usted dice si usted muriera ahorita ¿para dónde iría? y empieza que yo yo solo reconozco que soy pecado y que soy mal y que por mi cuenta yo no puedo hacer nada soy débil oiga señor señor pero yo le pregunté ¿a dónde iría usted? ¿y por qué? yo lloré al cielo solamente por pura misericordia por pura gracia de Dios en mí no hay nada que me haga merecedor para entrar al cielo pero Cristo con su sacrificio que hizo la cruz del calvario abre puertas para que yo pueda entrar al cielo no es por obra para que nadie se lo diga es por pura misericordia entonces para salvarse del infierno no es a través del tiempo sino que tiene que haber derramamiento de sangre número cuatro ya paré terminando yo no veo muy bien la hora que horas están ahí no lo sé no me lo diga mañana es sábado ¿verdad? entonces ¿por qué no se puede salvar por el tiempo el hombre? ¿por qué? vuelvo a lo que dije temprano hace un momento porque está establecido Hebreo 1.27 Hebreo 1.27 porque ya está establecido para los hombres que mueran una sola vez y luego ¿qué dice? juicio a ver díganlo bien luego no, no, no díganmelo bien ¿qué dice la palabra? y de la manera que está establecido para el hombre ajá ajá que entonces ¿qué termina diciendo? juicio ¿ah? juicio no, díganmelo completo el el juicio al lucha ah muere una sola vez y después el juicio el juicio aleluya si Dios sacara a alguien del infierno eso constituiría dos juicios y es solamente de la palabra un el juicio no dice los juicios el hombre el alma que está en el infierno o que está en el tormento o que está en el lugar de los muertos en el mundo en el Aves aún no ha sido juzgado hay que pasar por ahí tienen que ver la belleza la santidad del eterno Dios mi hermano que tremendo hacer esto no le das como frío donde van a quedar aquellos grandes hombres que tuvieron la unción del Espíritu Santo y pecaron y no se arrepintieron cuando vean la majestad y la santidad de aquel que ofendieron ayer hablaba en la radio a los jóvenes la palabra de Dios nuestro mejor amigo es Jesucristo así es a él le fallaron lo ofentearon su discípulo lo dejaron cuando fue restado lo traicionaron sufrió como nosotros de que nos sorprendemos nosotros cuando alguien nos traiciona aleluya si dice la palabra que le buscaron y le buscaron y le buscaron y no le hallaron ningún pecado ningún defecto y a nosotros hermanos y así nos sentimos cuando alguien nos falla y el Señor bofeteado escupido azotado insultado injuriado se burlaron de él y él solamente dijo padre perdónalos porque no saben lo que hacen lamentablemente viene ese momento lo digo así porque lamentable para aquellos que rechazaron la gracia y el perdón y la salvación tendrán que ver al Dios cara a cara y no podrán sus rodillas sostenerse delante de él ahí temblará el valiente y sus rodillas se chocarán la una con la otra y el ángel de Jehová estará dispuesto a acatar las órdenes de aquel gran rey cuando busque el nombre de aquella alma y no la encuentre en el libro de la vida y el padre dirá el señor dirá el rey de rey dirá apartado de mí hacedores de maldad al fuego eterno al infierno que ha sido preparado para el diablo y su sangre aquel ángel con dolor arrastrará aquella alma y la tirará al lago de fuego donde es la muerte segunda el tiempo no ayuda en nada por último el alma nuestra es eterna tenemos una alma eterna somos una alma viviente eso dijo el señor eso dice la palabra allá en génesis 1 26 creo que 1 26 gloria a dios el alma del hombre es eterna sopló dios aliento de vida en el hombre y fue el hombre una alma viviente si no me equivoco 1 26 de génesis y si el hombre rechaza jesucristo como su señor y si el hombre rechaza jesucristo como su señor y salvador no hay otro lugar al cual el alma pueda ir sino solamente es infiel dijo dios hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza así dijo el señor el hombre es eterno en su alma y que quiere el hombre vivir una eternidad con cristo o estar muerto por toda la eternidad sufriendo en el lago de fuego no hay otro lugar donde pueda ir el hombre fuera de cristo al infierno y no importa cuánto tiempo haya vivido o haya hecho buenas obras si nunca aceptó a cristo si le rechazó siempre será grande su castigo será por toda una eternidad su castigo por eso amado amigo yo te digo en esta hora que cristo te ama y el quiere salvarte el quiere rescatarte el quiere darte la vida eterna ven a el gloria a dios aleluya jesús es el único camino al padre jesús es el único camino al cielo dios no puede salvar a nadie de otra manera de la que ya está escrita y es solamente a través de jesucristo a través del sacrificio de cristo donde dios aleluya él no alteraría su palabra por ningún pecador si es la realidad él no va a alterar su palabra por ningún pecador no comprometería ni cambiaría su palabra porque su misma palabra así lo declara que él no cambia no cambia él cumple su palabra y una vez que esa palabra fue dicha permanece el cielo y la tierra se enrollarán y pasarán pero su palabra no se cumplirá ni siquiera ni siquiera una tilde será cambiada jamás y si su palabra dice no le dio que para salvarse del infierno hay que aceptar a cristo eso es así y si su palabra dice que el que le desprecia el que le rechaza va a condenación eterna eso es así y si su palabra dice que cristo es el camino él es la verdad y también es la vida eso es así y si su palabra dice que al que toca él le abre y al que ya o gloria al que ya me lo escucha eso es así y si su palabra dice que él viene pronto y que viene con muchos galardones su palabra es así eso es así y si su palabra dice que alma que pecare esa morirá eso es así y si su palabra dice venir a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar se cumple porque él nos hace descansar oremos al Señor Padre mí yo quiero expresar gratitud por tu palabra que ha sido predicada quiero expresar gratitud por estas vidas que están aquí presentes por las que han visto el video Señor gracias te doy por los que van a escuchar esta predicación del futuro Señor gracias te doy habla Señor y toca y quebranta corazones y transforma vida a través de esta preciosa palabra que la vida se ensalva las almas ser rescatadas Padre mío transforma corazones acuérdate Señor que eres un Dios de misericordia quebranta los corazones de piedra quite esos corazones de piedra de los míos y ponga uno de carne en esas vidas incrédulas hoy es la obra maravillosa en cada vida Señor Padre mío creemos en usted no le hemos visto pero le sentimos creemos en tu palabra creemos que eres real creemos Dios mío aleluya que habitas en medio de tu pueblo creemos en tus promesas Padre de la gloria bendiga a usted este remanente presente aquí en el templo como los que se reunieron en sus casas a escuchar tu palabra Padre mío que esta palabra haya llevado esperanza y haya llevado Dios mío aclaración a toda duda que haya vivido en el corazón de aquel hombre o mujer que ha estado escuchando y viendo el video Padre mío en el nombre de Jesús de Nazaret quiero expresar gratitud por mi vida y por este rebaño Señor guárdanos de la enfermedad guárdanos del tentador guárdanos Dios mío del peligro guárdanos Dios mío aleluya del pecado guárdanos en el hueco de tus manos cada día Dios mío en tu nombre oramos mi Jesús permítenos esta noche descansar y meditar en tu palabra que al salir de este lugar vayamos y comencemos a vivirla a meditar en ella saborearla más y más y más Dios mío que podamos saborear tu palabra sacarla una y otra vez y saborearla en nuestro paladar Dios mío yo le pido que lleve con bien a cada uno de mis hermanos hasta sus hogares y nos permita esta noche descansar confiando en tus promesas padre de la gloria en el nombre de Jesús gracias te doy por todo padre mío alguno está enfermo en casa opere milagros usted la vida de nuestro hermano Gerardo Dios mío ahí donde se encuentra su esposa y su niño su mano poderosa se glorifique Dios mío y venga sanando toda dolencia toda enfermedad en el nombre de Jesús gracias padre mío por cada vida presente en el nombre de Jesús si mañana usted nos permite podamos estar aquí con la juventud si señor gracias amén y amén aleluya gloria al señor bendita la gloria de Dios gracias mis hermanos damos a Dios por todo lo que se ha hecho hasta este momento que Dios bendiga a todos ustedes mis hermanas y hermanos y amigos pastores donde quiera que usted haya estado viendo el video que Dios le bendiga que la paz de Cristo les abrace les abrigue y les llene su corazón y que estas palabras les hayan ayudado en su vida será hasta la próxima oportunidad si Dios así nos lo concede Dios le bendiga a todos allá a la distancia y Dios le bendiga a todos vosotros aquí saludos hermanos shalom alejo para todos